¿Cuánto influyen los medios masivos de comunicación en la construcción de las subjetividades? Desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Bueno, para hablar un poco sobre esto, para reflexionar, estamos con Lala Pasquinelli, que es artista. Bienvenida. Gracias. Lala pertenece al colectivo Mujeres que no fueron tapa, es integrante. Y bueno, Lala, contanos, ¿de qué se trata Mujeres que no fueron tapa? ¿Qué es este proyecto que está creciendo cada día más? Bueno, es un proyecto de arte y activismo, o artivismo, como se le dice ahora. Lo que nosotras tratamos de hacer es mostrar cómo los medios de comunicación, cuando hablo de los medios de comunicación en un sentido muy amplio, digamos, tratando de hablar de todos los vectores por los cuales circula la información, ¿no? Redes sociales, también hablamos del cine, de la publicidad, de las series. Cómo a través de estos medios de comunicación se construyen y se refuerzan los estereotipos de género y estos estándares, ¿no? Estos moldes de cómo, bueno, estándares de belleza o estas ideas sobre cómo debemos ser felices, que estos moldes tan chiquititos de humanidad, ¿no? Y, bueno, tratamos de mostrarlo, tratamos de generar una conversación sobre eso para desnaturalizarlo, digamos, ¿no? O sea que, bueno, darnos cuenta de que eso está sucediendo y generar una reflexión, cómo incide esto en nosotras, ¿no? Cómo incidió y cómo puede incidir. Y, de alguna manera, bueno, transformar esos mensajes, ¿no? Y lo hacemos mucho a través de las redes sociales, pero también tenemos muchos proyectos fuera de las redes sociales. Por ejemplo, este año, el año pasado, este año, todavía no cambié de año. El año pasado, en 2018, hicimos un festival de hackeo de revistas en las escuelas. Y de revistas porque, bueno, el proyecto, de hecho, se llama Mujeres que no fueron tapa porque lo que descubrimos, o lo que yo descubrí porque cuando empecé era que las revistas me permitían hablar de los medios en general. Eran una síntesis perfecta para mostrar lo que pasaba en los medios con estas representaciones visuales de las mujeres y de los varones y también de la invisibilización de todo lo que no fuera eso, ¿no? Entonces, hicimos este festival de hackeo de revistas en las escuelas, donde lo que tratamos fue de llevar nuestras acciones a las escuelas, pero como asociándonos con los docentes. O sea, que fueran los docentes los que llevaran esta actividad a sus aulas en el marco de la ESI, a hablar de estereotipos de género y, bueno, violencia sobre los cuerpos también, ¿no? ¿Y de qué se trata esto de hackear las revistas? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacemos... Esto arrancó así, lo de hackear las revistas. La idea del hackeo está muy presente en todo lo que hacemos porque nos interesa mucho este concepto, esta idea del hackeo, que es meterse al sistema y tomar de ese sistema la información homogénea que se genera y que circula y hacer algo con eso, ¿no? Transformarla en otra cosa, generar otros mensajes, otra información. A mí me preocupaba mucho pensar cómo... Está todo bien con mostrar cómo se construye esto, ¿no? Está todo bien mostrar cómo la multiplicación de las imágenes, todas iguales, construye la idea de que la belleza es esto, de que ser mujer es ser madre, ser... Ocuparte de tu cuerpo, ser heterosexual, ¿no? Ser blanca. Claro, ser blanca, ser alta, tener el pelo de lasio y largo y todo eso. Pero, ¿cómo se desarma ese mensaje hacia adentro? O sea, ¿cómo puedo yo, cómo se hackea adentro? Porque si nosotros desde que nacemos estamos sometidas al bombardeo de esas imágenes y ese mensaje nos fue inoculado, por decirlo de alguna manera, bueno, ¿cómo puedo yo convidar algo desde mi herramienta artística para hackear eso hacia adentro, no? Entonces, así nació esta idea de decir, bueno, generar una experiencia, una acción artística, también, porque hay otras ideas atrás del proyecto, otra que es esto, ¿no? Que el arte fue expropiado de la vida de las personas comunes, ¿no? O sea, lo expresivo, el arte en el sentido de lo expresivo, nos forma más parte de la vida de las personas comunes, después la revolución industrial y de la masificación del trabajo. Toda tu energía creativa tiene que estar puesta al servicio de un trabajo, que muchas veces es un trabajo que ni siquiera te gusta, ¿no? O sea, no hay un espacio para expresar, porque además todo lo que consumimos es masivo, o sea, no hay un espacio ni siquiera para crear la ropa que te pones. Bueno, nada, me voy de tema, pero eso también está. Entonces, y otra idea que tomamos para el hackeo es esta idea de Rita Segato que tiene que ver con la pedagogía, la crueldad y la contrapedagogía, la crueldad, ¿no? Nosotros creemos que todo este bombardeo forma parte de la pedagogía de la crueldad y que es necesaria una contrapedagogía, ¿no? Entonces, el hackeo es a través de, bueno, hay primero un proceso, una inducción a la actividad, un centramiento y demás, y después, en general, sobre todo en lo que fue con las escuelas, trabajamos con una pregunta. Una pregunta que es, ¿cuándo te encanta ser vos? Que para mí era pensar, bueno, ¿cómo se...? ¿Cuál es la pregunta que a vos te puede llevar a pensar que como vos sos está bien? Porque en realidad el mensaje que se construye a través de la publicidad y los medios y demás es para insegurizarte, es este de que vos como sos no está bien. No está bien porque no encajás en ese molde en el que no encaja nadie. Entonces, bueno, yo quería generar una pregunta que a vos te llevara al lugar opuesto, al lugar en el que vos sos suficiente, está bien como sos, no solo está bien, sino que te sentís bien siendo quien sos. Entonces, la pregunta era esa. ¿Cuándo te encanta ser vos? Y esa pregunta se responde visualmente, porque yo no quería tampoco esto, ¿no? Como que estuviera atravesada por la mente y la palabra, ¿no? Y con los ojos abiertos contestar, sino como, bueno, cerrá los ojos y empezá a ver qué aparece y después sobre eso se trabaja en un collage, ¿no? En el que interviene el cuerpo, hay un tiempo para hacer eso. Entonces, bueno, esa reflexión se va profundizando y demás. Y lo que pasó, lo que me empezó a pasar cuando empecé a hacer estas experiencias fue que las respuestas se empezaban a repetir. Yo siempre pensé en la pregunta, cuando pensé en la actividad y cuando empecé a hacer, nunca pensé en cuáles podían ser las respuestas. La verdad no tenía ni idea. Y cuando empecé a ver que las respuestas se repetían y empezaba a probarlo en distintos contextos sociales, en una plaza de un pueblo, en una villa, en una empresa, en una escuela, con mujeres, con varones, con mujeres y varones, con niños, y las respuestas eran muy parecidas, ahí me di cuenta, o por lo menos pensé, mi conclusión fue que había algo importante en esa pregunta y en esa reiteración, ¿no? Entonces, ahí nació como la idea de, bueno, esto lo tenemos que llevar a las escuelas. A mí me costó un montón darme cuenta cómo. Darme cuenta cómo y hacerlo de una manera democrática, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué me pasaba? A mí me llamaban un montón de las escuelas para ir a hacer talleres. Pero yo podía ir a algunas escuelas, no podía ir a todas las escuelas. Podía ir a algunas escuelas, me podían pagar los viáticos si era lejos, otras me podían pagar, no sé, unas horas de taller. Algunas podían ir gratis, pero no podía ir a todas las escuelas. Y eso a mí me ocupaba mucho la cabeza. En un momento no se ocupaba porque ya no estaba yo sola. Y, bueno, ¿viste? Como cuando pensás mucho algo en un momento, tenés claridad. Porque también esta idea de que está todo bien, pero acá en Buenos Aires, yo soy del interior, ¿no? Acá en Buenos Aires hay acceso a muchas cosas. Las conversaciones permean más rápidamente, pero no es lo mismo en el interior, para nada. Entonces, era como más de lo mismo. O sea, esto no puede, tiene que llegar a otras personas y a otros lugares donde, si no, esto no llega. Y tiene que ser gratis. Porque, y bueno, y también pensando en esta idea del hackeo, que nosotras siempre pensamos, y es importante, que el mensaje, el medio también, bueno, obvio, ¿no? El medio también es el mensaje. Entonces, ¿cómo llegar? ¿Por dónde llegar a las escuelas? ¿Cómo queríamos llegar, no? O sea, es lo mismo ir a hablar con el, no sé qué, ministro, secretario de la directora de la escuela, no sé qué, y que todo se institucionalice, y que nos digan lo que tenemos que hacer. O sea, yo no quería nada de eso. No me interesaba tener ninguna de esas conversaciones, porque además, digo, no hay ni el tiempo para hacer esas cosas, ¿no? O sea, lo más interesante es hablar con los y las adolescentes. Sí, claro. Entonces, pensamos, bueno, hay que entrar por otro lado. O sea, hay que entrar por la ventana, básicamente, ¿no? O sea, hay que hackear eso también. Y con las personas que podíamos hackear, a mí me gusta mucho también la idea de como que las cosas fluyan, ¿no? O sea, no ir como contracorriente, sino también ir buscando que la cosa no, ¿no? O sea, que suceda. Sí, o que suceda, que suceda. O sea, entonces, lo que pensamos fue, es con los docentes. O sea, es, porque también nos venía pasando esto. Un montón de docentes nos escribían pidiéndonos material. Algunos nos escribían diciéndonos, hicimos un hackeo de revistas en la escuela. Y sobre, no sé, tomando cosas que nosotros íbamos contando, con la charla TED, trabajando, qué sé yo. Entonces, como, bueno, es algo que ya está pasando. Empujemos esto, como demos más herramientas. Y, bueno, y así fue que largamos la convocatoria y la largamos a docentes. Si vos sos docente, querés trabajar ESI en tu escuela, y querés trabajar este tema dentro del marco de la ESI, anotate en nuestro festival. Los docentes se anotaban y nosotros les mandábamos el material, de, digamos, un paso a paso. Eso lo trabajamos con un montón de gente que nos recontra colaboró y nos ayudó, educadoras, gente del ámbito de la tecnología para pensar cómo esto se hacía tecnológicamente. Directoras de escuelas a las que yo ya había ido a hacer un hackeo, por ejemplo, se sumaron a ayudarnos a armar el material, porque yo ni idea. O sea, sí, yo lo hacía, sí lo tenía escrito, pero yo no sé cómo se baja esto para un docente. O sea, necesito a alguien que sepa hacer esto, que lo haga. Y se sumó gente súper, súper copada. ¿Y cuáles son las reacciones cuando ustedes dan los talleres o proponen o llegan a los lugares y la gente o los niños o quienes sean se encuentran con esto? Bueno, depende mucho del contexto. A ver, no es lo mismo si son mujeres grandes que si es una escuela. No es lo mismo si es una escuela del interior, de un contexto más vulnerable que el Carlos Pellegrini de Buenos Aires. Es muy distinto porque, por ejemplo, acá en Buenos Aires, muchas escuelas ya tienen esta conversación incorporada. Entonces, esto lo que hace es quizás o profundizar, o quizás, bueno, por reiteración, digamos, generar influencia. O sea, distinto de esas escuelas donde esto se empieza a hablar por primera vez y los chicos por primera vez, los chicos y las chicas por primera vez ven esto. En general, en las escuelas, por lo menos, digamos, lo que surge en las encuestas y lo que yo experimenté personalmente es que en las chicas se genera alivio, como entender que lo que te pasa a vos, que eso es lo que hablábamos de lo que pasa en las redes, que lo que te pasa a vos con tu cuerpo, este registro y con tu deseo, no es un problema tuyo, sino que tiene que ver con un sistema que te está imponiendo ese modelo. Y eso solo genera alivio. Entender que no sos vos es muy aliviador. En los chicos, en los varones, nosotros hablamos también, por ejemplo, en el festival, o sea, ese material pedagógico está construido, digamos, 50 y 50, ¿no? O sea, también hablamos del estereotipo del varón. Sí, que eso te iba a preguntar. Y porque, por supuesto, ese modelo también es opresivo, es diferente, impone otras cosas, pero es opresivo. Entonces, y es necesario hablar de eso y desarmar eso, porque, bueno, porque si no, no vamos a avanzar en la conversación. Y, entonces, pero los varones se resisten mucho más. O sea, hay más resistencia en los varones a, digamos, siempre algo que aparece mucho es bueno, pero estas mujeres eligen estar ahí y, ¿no? Y un pensamiento, que a mí eso me genera mucha preocupación, que creo que tiene que ver también con un modelo político, digamos, global de estos tiempos, que es esta idea de que nosotros estamos aislados y elegimos todo, ¿entendés? Como si el ser humano no estuviera atravesado para nada por la cultura. O sea, vos todo lo que te sucede lo elegís y todo lo que te sucede te lo mereces, ¿no? Que eso, bueno, digamos, es como muy de este momento. Y, por ejemplo, otra cosa que surge mucho y que a mí me rompió el corazón fue, aparece mucho esta idea de, bueno, pero sobre todo con la publicidad y con los medios también, bueno, pero son empresas, las empresas quieren vender, ¿no? Como que no hay ningún cuestionamiento ético si vos lo haces para ganar dinero. Y eso a mí me pareció tremendo, porque dije, ¿de qué manera se construyó esto? O sea, ¿de qué manera se construye esta idea de que el objetivo de ganar dinero te permite aplastar cualquier humanidad? Sí, esto que vos decís en relación a cómo se construyen los estereotipos de las mujeres, las mujeres blancas, exitosas, bellas, flacas, que después de ser madre volvieron a recuperar el cuerpo o lo tienen mejor que antes de estar embarazadas, en donde hay una única mujer, o sea, un ideal de belleza. Y cómo son las tapas en relación o cómo construyen los estereotipos en relación a los hombres. ¿Quiénes son los hombres que aparecen? ¿Son distintos? ¿El pelo es distinto? Son distintos, son muy distintos. El primer dato es que están vestidos y eso para mí es de lo más importante de eso. De eso, digamos, no se habla demasiado, pero este modelo donde la mujer siempre aparece desnuda o semidesnuda y sexualizada y donde el varón siempre aparece vestido totalmente tapado, o sea, casi no se ven mangas cortas en las mismas revistas. Estamos hablando, no importa si sea invierno o verano, las mujeres aparecen desnudas, los varones aparecen vestidos, traje, lo que sea, vestidos enteros, cubiertos. Entonces, esa piel está siempre expuesta y esa gestualidad siempre es sexual y en los varones, no. El cuerpo siempre está cubierto, la piel siempre está cubierta, la gestualidad no es sexual. Al contrario, la gestualidad de los varones es siempre de confort. Yo estoy plantado acá, estoy cómodo con mi cuerpo, canchero, ¿entendés? Me habito seguro, exactamente. Exactamente, tal cual. Esa es la gestualidad. Los hombres en general son de todas las edades. Las mujeres que aparecen son como máximo 40 años, si tenés 40 años y pareces de 25, ¿sí? O sea, si le entregaste tu vida entera a, digamos, a editar tu cuerpo de la manera que sea para parecer 20 años más joven. Si no, por supuesto, no vas a aparecer ahí. Y fíjate lo que pasó esta semana con esa etapa de Susana Jiménez, que era como tremendo, digamos. Una señora que tiene 70 y pico años y que le ponen un cuerpo de una chica de, nada, una chica que no existe en realidad porque de hecho la piel era una, casi una, ¿cómo se dice? No una caricatura, sino una animación, parecía un cuerpo de animación. Entonces, pero los varones sí. Los varones aparecen de todas las edades. Las arrugas de los varones no se borran, salvo, no sé, Ricky Martin, no sé, qué sé yo, algún personaje de ese tipo. Las arrugas de los varones no se borran nunca. O sea, el tipo aparece con sus canas, con su pelo como es, con sus arrugas, con su cuerpo. ¿Cómo es? Si está más gordo, más gordo, está más flaco, más flaco. En general no se editan los cuerpos de los varones en absoluto. Y estos hombres aparecen ahí, en general, justamente, no por su apariencia, aparecen porque están haciendo algo de lo que van a hablar ahí. Un trabajo, un proyecto, un rol social o cultural o político, X, lo que sea, aparecen ahí hablando de eso, de lo que hacen, etc. Las mujeres, porque hay un tema que es esto, una cosa es la apariencia y otra cosa es de qué habla, de qué se habla. Las mujeres aparecen hablando siempre del cuerpo, o sea, los tips de belleza, cómo hizo, qué bajó, qué engordó, qué no sé qué, bueno, ese tipo de cosas. Generalmente aparece eso en los títulos, inclusive. Y los varones no. Y las mujeres hablan de esto, las mujeres hablan de su cuerpo, del deseo de maternar, o sea, ahora quiero formar una familia, quiero ser madre, estoy embarazada, bueno, toda la secuencia que tiene que ver con la maternidad, muestra al hijo, digamos, ¿no? Y después el amor heterosexual, bien romántico, digamos, ¿no? O sea, cuanto más romántico, cuanto más alienante y excluyente, más se promueve eso, es el único, digamos, modelo de amor. O sea, amor en los medios es eso. ¿Y qué pasa con las mujeres que no entran en estos estereotipos que se construyen desde los medios? Que no es blanca, que no es exitosa, que no tiene ese cuerpo, que no existe, que no es madre o no pretende ser. Es invisible, es invisible, es invisible con todo lo que esa invisibilidad implica y con todo lo que implica ese aspiracional hacer así. Porque el punto es, y esto me encantó cuando, me encantó, digamos, poder escribir sobre esto. Y después hay un libro que se llama Gorda Vanidosa, que lo escribió Lux Moreno, que habla también un poco de esto y que es fantástico. Este modelo de belleza no es un modelo de belleza, es un modelo de felicidad, que no es lo mismo. O sea, Lux lo que dice en el libro, ella es filósofa, entonces lo mira de ese lado, me pareció reinteresante. También es como se construye esta idea de que la belleza es el bien. Y si eso es un modelo de felicidad, no encarnarlo implica la infelicidad. Entonces, ¿qué pasa? Desde que somos chiquitas, vemos eso como un ideal. O sea, vos, si sos así, vas a ser deseada, vas a ser querida, vas a ser madre, que dentro de ese modelo es el modelo de realización de las mujeres. Digo, no, es un objetivo vital, ineludible. Vas a ser deseada por un varón y probablemente te sucedan todas las cosas que se supone que le deben suceder a los seres humanos para ser felices dentro de este modelo de consumo y de consumo de todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso después se traduce en un montón de prácticas. Hoy yo te contaba esto de que una vez hicimos una pregunta en Instagram, preguntábamos a las mujeres, a las chicas que nos siguen, ¿cuándo fue la primera vez que alguien te dijo que tenías que hacer dieta y quién fue? Y debemos haber recibido, no sé, 500, 600 más testimonios de chicas que decían que entre los 5 y los 12 años había sido la primera vez que alguien les había dicho que tenían que hacer dieta. Contaban, como se los habían dicho, en general señalamientos no amorosos sobre sus cuerpos. Cuando digo no amorosos es que alguien te agarre un rollo, que alguien te diga que si no haces dieta nadie te va a querer, que sos fea, que las gordas son feas, que si sos gorda no vas a conseguir novio, no vas a conseguir trabajo. Digo, hay un montón de violencia en ese tipo de planteos y cómo esas intervenciones fueron inolvidables para esas mujeres. Inolvidables en el sentido que eso quedó como una herida y que las constituyó. Entonces, lo mismo con el color de piel, lo mismo los señalamientos desde ese lugar de profesionales de todo tipo, desde que vos vayas a alguien que te va a arreglar un diente y te diga algún tipo de referencia sobre que tenés una mancha y que te la podés sacar o que estás gorda, o sea, cosas increíbles en la experiencia de las mujeres a lo largo del tiempo, de estas mujeres que no encarnan ese modelo, que somos el 99% de la población por otra parte. Y cómo eso, de alguna manera, va generando una desigualdad de base. Porque si vos creces y te van diciendo que si no sos así, nadie te va a querer, que es una de las cosas que más se dice y es una crueldad tremenda. Bueno, cómo vos te plantás en una relación, cómo vas a buscar un laburo si vos creces pensando que como vos sos, no está bien, que no podés ocupar un lugar, que no sos visible, que no encajas en un modelo. Y además eso, digamos, además hay un montón de colaboradores de eso, que bueno, un montón de agentes normalizadores de todo ese malestar que a vos se te genera y que se vive además en soledad y vos lo vivís pensando que te pasa a vos nada más, que vos sos el problema, ¿no? Porque bueno, eso también es parte de la lógica de cómo funciona esto. generar vergüenza, las mujeres dicen eso, o sea, en estos, otra de las acciones que hicimos fue preguntar sobre esto, si alguna vez, sobre todo con estas cosas del verano, estos cuerpos del verano y todo lo que, como hablar de estos modelos, si alguna vez esto te ha afectado, si alguna vez habías dejado de hacer algo que te gustaba relacionado con el verano y con las mallas y el cuerpo, ¿no? ¿Alguna vez dejaste de hacer algo que te gustaba porque te daba vergüenza, porque te sentías gorda, negra, no sé qué? Bueno, la cantidad de testimonios que decían, siento vergüenza, sentí vergüenza, bueno, las cosas que las mujeres han dejado de hacer, de disfrutar por esto, infinita. Y esta idea de sentir vergüenza, o sea, cómo vos te plantás, cómo nos plantamos nosotras si nos siembran esta vergüenza. Y además, si me da vergüenza, yo no hablo de esto porque me da vergüenza. Y eso también, o sea, ese silenciamiento hace que no nos podamos encontrar en la conversación y que no podamos desarmarlo y que no podamos darnos cuenta... Sí, que se mantengan el tiempo. Que se mantengan el tiempo y que, pensando que el problema somos nosotras, que somos negra, gorda, no encajamos, ¿no? Vieja, narigona, rulienta, no sé, ponerle todos los nombres que quiera, o demasiado flaca también, porque también pasa, ¿no? Es un modelo que está diseñado para que nadie encaje, no para que alguien encaje, ni siquiera, ¿no? Bien, bueno, Lala, ¿dónde pueden encontrar mujeres que no fueran tapa? En las redes, en todas, no sé si todas, pero en Instagram, Twitter y Facebook. Igual nuestra red, digamos, en la que más interactuamos y creo que es como la más activa, es Instagram y, sí, eso, y nuestra página, que, bueno, ahí, por ahí vamos subiendo las notas, las notas que, digamos, que tienen más desarrollo y eso en general están ahí. Invitamos a gente a escribir también, que es www.mujeresquenosfuerontapos.com. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido, un placer. No, gracias a vos. Gracias.